Esto es México 1521 Hoy, nos acompaña Isabel Medina González. Isabel, bienvenida. Muchas gracias, es un gusto. Isabel es restauradora, especialista en patrimonios y legados culturales y profesora e investigadora de la Encrim de Lina. Isabel, la pregunta para ti sería, a partir de este concepto de los 500 años, del encuentro de dos mundos, de dos civilizaciones, del choque, en fin, cualquiera de estos que se han tratado de definir, ¿cómo resuena esto en ti de acuerdo al país actual y a tu práctica profesional? ¿Cuál es tu visión respecto a esto? Bueno, para mí el rasgo fundamental del 1521 en el encontronazo de los dos mundos es el sometimiento de los mexicas, que es uno de los sistemas culturales indígenas de mayor complejidad de la época. Seguramente otros invitados conversarán sobre cambios políticos, económicos, ideológicos y sociales que les sucedieron. Yo quisiera poner el acento en las consecuencias en los procesos creativos de la cultura material, inclusive de las manifestaciones artísticas. Es ahí donde se desvelan diferentes formas de interdigitación, ya sea en la producción, transporte, apropiación, intercambio, transferencia, adaptación, hibridación de materiales, técnicas, tecnologías y formas de simbolización. Gracias a la indagación de muchos colegas, este ámbito de la investigación ha sido muy prolijo en la identificación y caracterización de evidencias, huellas y gestos que estamos tratando de comprender y profundizar. Los ejemplos son innumerables, la mano indígena en los murales de los conventos del siglo XVI, la grana cochinilla en la obra de Van Gogh, la plumaria en retratos de vígenes y santos. No hay que olvidar en pero que estas interdigitaciones se articularon en encuadres factos de equidad. Así, al 1521 se entrama el inicio de la resistencia, transformación, continuidad y resiliencia de las tradiciones prodícticas y artísticas indígenas. A 500 años, muchas de estas tradiciones, en cuanto a saberes, se encuentran en un alto grado de vulnerabilidad, sino en un grado de riesgo de supervivencia debido a su valoración, precariedad, extractivismo y otros impactos negativos en territorios, ecologías y formas de vida que engloban visiones del mundo. Yo espero que en los próximos años se sume más investigación, estrategias y activismo participativo para el rescate, recuperación y continuidad de este patrimonio bicultural que enriquece nuestra experiencia humana en la escala planetaria. Muchas gracias. Muchas gracias por tu respuesta. Esto es México 1521 Hoy. Acompáñennos en la próxima cápsula. ¡Gracias!